Quiero informarles que agradezco, agradezco a todos los que le han dado una acogida, un recibimiento, y han sido atentos. Muchos han recibido el llamado de seguir este gran seminario que estamos dando por YouTube, ya vamos por el número 10, de Neumatología. No creo equivocarme, pero creo que es un seminario que va a pasar de 30 horas de estudio. Pero un señor seminario. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, del Consolador, de ese que vino a hacer de nosotros su morada, quien no es un inquilino, quien no es un invitado, no es un arrendado, no es un invasor, es el dueño de la morada. Él nos compró con sangre, fuimos comprados con sangre y no nos pertenecemos a nosotros mismos, dice el texto. Hablando de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es la persona, podría decirlo, con propiedad más ignorada en una gran mayoría de nuestras congregaciones, a nivel internacional, la persona más ignorada es el Espíritu Santo. Y lo que mucha gente no tiene esta información, oído, esta información que voy a dar. Dios Padre es omnipresente, eso yo lo sé, eso usted lo sabe. El Teantropos, el Dios Hijo, Jesús, que está sentado a la diestra, es omnipresente. Eso usted lo sabe. Y que ellos pueden estar en cualquier parte las veces que ellos quieran, que ellos quieran, ellos pueden estar en cualquier parte. Lo que pasa es que no se ha entendido el concepto de omnipresencia. No se ha entendido el verdadero sentido de lo que es la omnipresencia. Se lo voy a decir y usted lo va a agarrar, se le va a prender el bombillo. Lo entendí, maestro. Omnipresencia no es que Dios esté en todas partes. Eso no es omnipresencia. Omnipresencia es la habilidad, la virtud del Dios poder estar en todas partes cuando Él quiera. Sea el Dios Padre, sea Dios Hijo, sea Dios Espíritu Santo. Eso es omnipresencia. O sea, la virtud, la habilidad que ellos tienen de estar en todas partes cuando Dios quiera. Oído, pero hay lugares donde Dios no quiere estar. El Dios Padre no quiere estar. El Dios Hijo no quiere estar. Y el Dios Espíritu Santo no quiere estar. Pues no es tan, porque la omnipresencia no los obliga a ellos a estar en todas partes. Le voy a hacer una pregunta. ¿Podrá Dios ir al infierno sin dejar de estar en el cielo? Sí. ¿Podrá Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ir al infierno sin dejar de estar en el cielo? Sí. Claro que sí, porque eso es omnipresencia. Pero, ¿qué hace Dios Padre, Dios Hijo en el infierno ahorita? Póngase usted a pensar, ¿qué hace? Jesús fue al infierno. Murió y fue a la parte más baja de la tierra. Después fue el sano de Abraham. Abraham, y ahora está sentado detrás del Padre. Jesús no está en el infierno. ¿Podría estar Jesús en el infierno al mismo tiempo de estar en el cielo? Sí, porque son omnipresentes. ¿Podría Dios Padre también hacer lo mismo? Sí. ¿Podría el Espíritu Santo hacer lo mismo? Sí, porque son omnipresentes. ¿Pero qué hacen ellos en el infierno? Si hay lugar, yo solo garantizo que hay lugares donde Dios no está, no quiere estar y no está. Dios le dijo a Moisés, mi presencia se irá de ti, y enviaría un ángel para que vaya contigo. Pero yo no voy a estar. Búscalo, está la Biblia. Y Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, aquí no se mueve nadie, porque a mí quien me llamó a este asunto fuiste tú, no un ángel. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés, está bien, levanta las carpas, iré delante de ti, detrás de ti, sobre ti pondré mi mano, es cuando Moisés levantó las carpas y salió. Pero Dios decidió no ir con Moisés, porque la omnipresencia no es lo que obliga a Dios a estar en todas partes. O sea, si yo soy Moisés, le digo a Dios, bueno, a mí me da igual lo que tú digas, porque como tú eres omnipresente, igualito tenés que venir conmigo obligado. No, no, yo decido no ir y no voy. Eso está en la Biblia. Eso solo lo critican los que no estudian Biblia, los que leen y no estudian, y más los que ni siquiera la leen. Estas verdades del reino que estoy diciendo, los que critican son ese tipo de personas. Pero, ¿a qué vengo? ¿A qué vengo? A esto. A esto. Quien está ahorita, obrando, en el seno de la iglesia, a favor de la iglesia y a favor de un mundo que está perdido. Estableciendo el reino del Dios eterno, el reino eterno en la vida de los hombres, destruyendo y deshaciendo las obras del diablo. Es el Espíritu Santo a través de la iglesia como cuerpo. Pero en la iglesia no está ni Dios Padre, ni está Dios Hijo. Esta es el Dios Espíritu Santo.